Música Cuidado que viene por el empate Monza Felipe, el centro de Droguet ¡Solo el pato! Música 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 en directo desde el Germán Becker acá en Temuco bien grave y más me gusta porque se está fijando Groguet por dentro siempre en el minuto la pelota ahora que no está en el minuto acá se puede venir de Groguet se levanta la cabeza lo tiene a Groguet y lo vio que pasa a Groguet viene Jaime el centro del centro el centro de Manor la roba, la recupera Jaime Droguet la Jaime Droguet sentó por la plaza 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 El centro pasado de Droguén El cabezazo del pato 2, 3, 2, 1 ¡Dame cuenta! 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 ¡Dame cuenta!